El Ministerio del Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat, ¿verdad? Adscrito a la Vicepresidencia del Socialismo Territorial, ¿correcto? Bueno, la experiencia nos ha dicho que, y la consulta, las propuestas que han venido de los movimientos ambientalistas, ecologistas, de la Misión Árbol, de tanto del Consejo, de los Consejos de Gobierno Popular, que es necesario que las responsabilidades planificadas se mantengan en dimensiones específicas, particulares, y la acción se mantenga unificada alrededor de la Vicepresidencia del Socialismo Territorial. Por eso he decidido crear el Ministerio del Ecosocialismo y de Aguas, que se encargue de todo el tema ambiental, de la ecología del socialismo del siglo XXI, que se encargue de todo el tema del agua en el país, el Plan Nacional del Agua que tengo aquí, que me ha elaborado el compañero Ricardo Molini y el compañero Lías Agua, que se encargue de las inversiones para garantizar el agua, la emisión árbol, y todo el tema del tratamiento de los desechos sólidos, de la basura, que es un tema por resolver en municipios, en regiones del país. Así que, así lo anuncio el país. Bueno, la experiencia nos dijo que era necesario volver, pero con un nuevo concepto. No es el viejo Ministerio de Ambiente, de permisologías y de cosas, no, no, no. Es un nuevo ministerio que debe asumir toda la tarea del ecosocialismo, del desarrollo, del concepto ecológico para salvar al planeta del cambio climático. Que asuma la emisión árbol como una emisión de vida diaria. La emisión árbol debería ser como la recolección de firmas. ¿Cuántos miles de árboles sembramos diariamente? La emisión aguadera debería ser como la recolección de firmas. ¿Cuántos hogares diariamente le garantizamos su agua potable y sustentable? Con inversión, hay que hacer inversión. La primera inversión es la del intelecto, el cerebro, caballero. Todo no se puede convertir en un punto de cuenta para ver, dame tantos dólares y tantos bolívares, no. Y el trabajo creador del pueblo para conseguir agua, para unir tuberías, para mil cosas y el poder popular donde está. Todo lo vamos a hacer depender de un punto de cuenta central. Es una mentalidad burocrática. Hay que aplicar las tres R's a todo nivel. A todo nivel hay que aplicar las tres R's al cuadrado, con espíritu revolucionario, camarada. No nos podemos...